La noche está por un remix, un par de minis, una buena combi pero que maten los tenis, escuchando un poco de alta, también de la Isi, un par de mujeres pa' matar la bella Crisi. Tonta, reggae y gay, marre, te pierdes, con un poco de que su mierda, y ando en el bandida, de como el voltaje, cari de bambino, pega, pega, está salvaje, la negra está por un film, y que es una buena disco, la música, un buen nivel, y que es una del cangrio, mi cantor, y que es una de este vocal, ASÉ, MAJOR, SI, 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 SI. Amor, 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 amor. 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 Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor.